Ha ardido un poeta, venimos de enterrarlo, le hemos echado flores y estilográficas, aún no sé cómo fue, le dio ese pronto, estaba arrebatado de nostalgias y haciendo filigranas con el verbo, malabarismos con el concepto de no ser, y se encendió como una cerilla con ruido de rascada, olor a azufre, tan serio. Cogimos sus cenizas con cariño y las guardamos en una lata de leche condensada, y le hemos enterrado donde a él le gustaría al pie del semáforo del cruce de Bellavista. Allí estábamos rezando y contando chistes. Pues qué lindo verlo encenderse así y consumirse hecho fósforo, ya no mueren poetas así de puro gozo estético. Yo me voy al figón con los amigos a mancharme las manos con manteca y vino a ver si se me quita esta impresión de que hoy huele a prisma.